Hola compañeros, en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar screenlets y temas de screenlets en Ubuntu 11.10 Bueno, ¿qué son los screenlets? Los screenlets son estas pequeñas aplicaciones que vemos aquí, como este que indica la portada de lo que está reproduciendo en el reproductor predeterminado, en este caso Banshee Aquí hay unos screenlets que funcionan como notas y aquí uno que es un reloj binario, hay muchos, ahorita les voy a mostrar algunos de ellos Para poder aplicar screenlets es necesario tener instalado screenlets en Ubuntu, para ello nos damos para más sencillo al centro de software de Ubuntu y tecleamos en la barra de búsqueda screenlets Y aquí los tenemos, yo ahora los tengo instalados, ustedes lo seleccionan y le dan a instalar Bueno, una vez instalado, lo pueden buscar desde la barra de búsqueda de Ubuntu Bueno, desde el buscador de Ubuntu, aquí en screenlets y lo seleccionan o también puede que se les abra aquí arriba en la barrita de Ubuntu Este pequeño icono que está de este lado, en donde también pueden darle aquí en el instalador de screenlets Y se les aparece esta misma ventana, entonces aquí están todos los screenlets que tienen instalados en el administrador de screenlets Por ejemplo, este que tengo aquí, el indicador de la portada, dar click, aquí arriba aparece cuál es, no playing screenlets Aquí es el libx screenlets, etc, aquí el reloj binario Entonces este es el no playing, este sería este de aquí Entonces para instalar screenlets, por ejemplo, el reloj binario es el que no hay Y este tema de este screenlets tampoco está Podemos irnos a Genome Look Y hay una parte que en la barra lateral que dice screenlets Entonces damos click ahí Y van a aparecer todo lo que hay en cuanto a screenlets Relojes, indicadores de notas, etc, que es lo que más hay Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este screenlets Este screenlets vendría siendo este de aquí Este tipo de screenlets, también es un tema Entonces lo seleccionan Y aquí viene el icono de descargar Lo descargan Les va a descargar un .zip o un .tar.bz2 Que es el más común Ok, aquí está cerrando el screenlets Entonces nos vamos a la carpeta de descargas Y aquí lo tenemos Que no es necesario descomprimir ni nada Así como tal cual lo dejamos Y entonces, como se trata de un tema En este caso será un tema para el screenlets de... Leapik Entonces seleccionamos el screenlets Y le damos aquí donde dice instalar un nuevo tema Damos clic aquí Nos vamos a la carpeta donde lo hayamos descargado En este caso sería este Abrir Y dice que el tema no está instalado O ya lo está En el caso, yo ya lo tengo instalado Este de ustedes les va a decir que el tema se ha instalado Ok, aceptar Y entonces para poder hacer válido el tema Simplemente nos damos en las propiedades del screenlets Y por aquí en los temas aparecen varios Diferentes tipos de tema Y este fue pues el que acabamos de instalar Cerrar Entonces por ejemplo Para este que es el que aparece Como si estuviera doblado La esquina del monitor Pues también está de este lado en los screenlets Sería cuestión de Navegar un poco por los diferentes Diferentes hojas de contenido De los screenlets Para poder Instalarlo Ok Aquí vienen muchos Por ejemplo este de la esquina doblada Sería Este que tenemos aquí No playing Corner Tem Si era este Simplemente le dan en descargar Aquí viene una pequeña vista previa Pueden ver que es Exactamente igual que el que yo tengo de este lado Ok Y bueno Si quieren descargar Igual es un tema Lo instalan como lo mencioné acá Seleccionan no playing Instalar un nuevo tema Y seleccionan el archivo que hayan descargado Pero cuando quieren instalar un screenlet nuevo Es decir que no sea un tema Simplemente Pues buscan el tema Que más les Guste Por ejemplo El reloj binario Vienen varios Vienen varios también Y es importante Cuando andan en búsqueda Se fijen Aquí en esta parte Que sea screenlet Por ejemplo Aquí dice Other genome stuff Este por ejemplo Que es un wallpaper Fíjense que sean screenlets Por ejemplo Este que si es un screenlet Aquí podemos ver Screenlet Seleccionamos Y aquí descargamos el archivo Y pues dice que en 3 segundos va a empezar la descarga Y si no se descarga Pues clica aquí Ya se descargado Acá está en la carpeta de descargas Bing clock Entonces para instalar un screenlet nuevo Es decir que no sea un tema Aquí está el Instalar Que dice instalar Damos clic allí Y aquí viene instalar un tema Convertir el widget Instalar la aplicación web En este caso va a ser el predeterminado Instalar el screenlet Y aceptar Buscamos el screenlet En nuestro explorador de archivos Aquí es el reloj binario Abrir Y dice que ya está instalado En tal ruta Si queremos continuar Si o no Yo le voy a dar que no Porque ya lo tengo instalado No Y pues aquí aparece Bing clock Simplemente dan aquí en iniciar Iniciar o parar Y les va a aparecer Si quieren que cada que inicie la computadora Se inicie el screenlet Simplemente dan aquí en Autoarrancar al inicio Y así quedaría ¿Ok? Bueno eso sería a todos compañeros Visiten mi blog Ubuntrixlinux.blogspot.com Y mi canal de youtube Youtube.com Diagonal Super G NSI Gracias por sus visitas Gracias por su apoyo Empezaré a hacer más Contenido en el blog Y adiós